Van a variar dependiendo de la edad, el desarrollo y madurez que ellos tengan, el apoyo que tengan y también las herramientas que ellos poseen. Por ejemplo, los estudiantes en preescolar puede que muestren regresiones como chuparse el dedo, problemas o accidentes al ir al baño, con dependencia que nos van a demostrar una inseguridad en ellos, miedos a la oscuridad o al abandono. Los estudiantes en la primaria puede que empiecen a mostrar algo de irritabilidad o agresión, problemas de sueño o alimentación, problemas de concentración, abandono de actividades que ellos les gustan hacer antes y también rechazo de ir a la escuela o rechazo de hacer cosas en la escuela que deben de hacer. Los adolescentes ya más en las prepas o en las secundarias van a empezar a mostrar agitación, puede que muestren incremento de conflictos, ansiedad, depresión, también, claro, poca motivación para hacer las cosas, quejas o problemas somáticos, tal vez incremento o experimentación con las drogas, abandono, cuidado del cuidado personal, pero también puede que muestren violencia o delincuencia.